Revueltos de gramajo. Las papas tienen que estar cortadas de una manera clásica que se llama papas pie. Es una papa fina. Las papas hay que moverlas para que no se peguen. Jamón. Lo cortamos finamente y lo vamos a dorar. Rompemos de dos a tres huevos. Batimos los huevos. Agregamos sal. Agregamos pimienta. Una vuelta de aceite de oliva. Agregamos los huevos. Y parte el jamón. Este sería el momento de agregar las arvejas. Agregamos papas pie. Algo de jamón. Cibulet para terminar. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Gracias por ver el video.